Hola que tal, mi nombre es Karina y gracias por estar aquí conmigo de nuevo. Hoy estamos en un video de decoración, decoración de otoño. Le voy a estar agregando un poquito de decoración de Halloween, ya que tengo tres niños y a los tres les fascina todo lo que es relacionado con Halloween. Y pues yo en realidad no decoro mucho de eso, pero voy a tratar de hacerlo este año para complacernos a ellos. El otro día andábamos en la tienda y me dice mi hijo mayor, ¿por qué nunca pones nada de decoración de Halloween? Siempre lo pongo aquí afuera de la casa, nunca adentro. Entonces este año decidí cambiar un poquito y combinar lo que es la decoración de otoño con la decoración de Halloween, así para que no se migrara mucho. Nada más que hablar, vamos a comenzar y comenzamos aquí en esta área que es la entrada de la casa. Chicas, la entrada de mi casa está bien angostita, pero está larga. Lo único malo de esto es que siento que no puedo poner decoraciones a los dos lados, ya que si lo haría le quitaría mucho espacio, se miraría aún más angosta. Entonces solamente me voy a concentrar en el lado derecho de su pantalla, ya que es en ese lado donde tengo un poco de espacio más que sobra. Y es donde siempre trato de adornar, poner unos adornos. Como les digo, no es mucho porque no me gusta que se esté tan sobrecargada, pero tampoco me gusta que esté toda pelona sin nada. Y entonces estoy combinando lo que es algo de otoño con un poquito de Halloween y de esta forma tengo las dos festividades conjuntas. Esta calabaza enseguidita que voy a estar poniendo la hice en una manualidad con mi hijo, el más pequeño. Él la pintó y yo la ayudé un poquito. Es de la película The Nightmare Before Christmas. Si me siguen por Instagram, caribenitesvlog, por ahí les estuve adelantando. Les dejé un videíto pequeñito de mi hijo decorándola. También quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores, especialmente a los paisanos de Jalisco. Miré que llegaron varios de por allá. Bienvenidos. Bienvenidos a todos en general. Y unos saludos especiales a las personitas que constantemente me están apoyando con sus comentarios, como lo son Eulogia Rivera, Andrea Buenfil, Elba Núñez, Edelmira Rodríguez, Erika Ojeda, Marifeu Ucedo, Johnny Roen, mi querida amiga Norma Barajas, Lili Marisol y mi querida Andrea Salas. Gracias a todos por su constante apoyo, ya sea con sus likes, con sus comentarios, con sus visitas. Muchísimas gracias, de verdad. En este video les estaré mostrando la decoración que es de la entrada de la casa que están viendo en pantalla, del recibidor, de la cocina, el comedor, mi estación de café y la sala de los niños. No voy a estar hablando mucho, los voy a dejar con música para que disfruten el video. Si tienen alguna pregunta o duda, déjenmela saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!